Testimonio, yo canción, cuando te sientas morir recuerda que Dios está contigo, amén, Él está contigo y se sienta la baza. Sé que es tu amor, mi amor, lo más bello que pude encontrar, especial eres tú, para mí Jesús. Yo sé que es tu amor, mi amor, lo más bello que pude encontrar, especial eres tú, para mí Jesús. Así decía Dios. Cuando siento frío estás aquí, no me dejes mi Señor. Cuando tengo miedo de morir, solo quiero oír tu voz. Cuando siento frío estás aquí, no me dejes mi Señor. Cuando tengo miedo de morir, solo quiero oír tu voz. Aleluya, mi desmedio del proceso, solo quiero oír tu voz, papá, dándome la dirección para seguir. Aleluya. Sé que es tu amor, mi amor, lo más bello que pude encontrar, especial eres tú, para mí Jesús. Tú, tú tienes frío y Dios te abriga. Cuando siento frío estás aquí, no me dejes mi Señor. Cuando tengo miedo de morir, como en esa noche tenía miedo, pero quería oír la voz de Dios. Cuando siento frío estás aquí. Y él llegó, y él llegó, y él llegó, el Señor llegó a esa noche. Cuando tengo miedo de morir, solo quiero oír tu voz. Solo quiero oír tu voz, Señor, en vez de la guerra, en vez del dolor, en vez del quebranto. Aleluya. 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 Señor, en esa noche te abraza y te dice, cuando siento frío estás aquí. No me dejes mi Señor. Cuando tengo miedo de morir, solo quiero oír tu voz. Cuando siento frío estás aquí. No me dejes mi Señor. Cuando tengo miedo de morir, solo quiero oír tu voz. A ver, mira conmigo, solo quiero oír tu voz. A ver, un, dos, tres. Solo quiero oír tu voz. A ver, por acá. A ver, mira, mira, solo quiero oír tu voz. A ver. Solo quiero oír tu voz. Ahora nada juntos lo decimos. Un, dos, tres. Solo quiero oír tu voz. A ver, dos.